Vinimos con este programa de reinserción laboral, vinimos a visitar el Hotel Epic, que es del grupo Slot. En este hotel nos han incorporado 6 beneficiarios de inclusión social, lo cual para nosotros es un orgullo muy grande porque dialogando un poco con parte de sus directivos nos han dicho que vienen teniendo un desempeño fantástico y existe la posibilidad de que nos sigan solicitando más beneficiarios en el futuro, así que la verdad que muy contento. ¿Cómo es el convenio que se mantiene con el hotel? ¿Cómo es el tema del pago a los beneficiarios? Bueno, nosotros trabajamos con dos leyes, que es la Ley de Reactivación Económica y la Ley de Empleo. El grupo Slot viene trabajando con las dos de acuerdo a su mayor conveniencia. Esta ley prevé un periodo de capacitación por parte de la empresa hacia los beneficiarios para después incorporarlos a la empresa, ya sea con altas tempranas, con lo cual el Estado sigue haciéndose parte, cargo de una parte importante del salario del trabajador, más algunos beneficios impositivos que también prevé la ley, así que la verdad que es beneficioso para las dos partes, tanto para el Estado provincial y para los beneficiarios de inclusión que se incorporan a un trabajo formal, como también para la empresa que tiene muchísimos beneficios al incorporar gente de inclusión social. El año pasado cerramos con un balance, la verdad que excelente, con más de 1.300 beneficiarios que se incorporaron a empresas del sector privado y este año la verdad que nos ha sorprendido porque han sido muchas empresas las que se siguen acercando y ya vamos en muy poquitos días de lo que va a este año 2023, con más de 150 beneficiarios incorporados en toda la provincia. Ha beneficiado muchísimo también las capacitaciones que han venido teniendo los beneficiarios a lo largo de todo el año, así que esto también nos ha ayudado muchísimo porque las empresas se acercan y nos piden perfiles específicos o determinados con ya capacitaciones u oficios que deben tener nuestros beneficiarios y bueno, estas capacitaciones nos ayudan muchísimo. Podemos incorporar personas en distintas áreas del hotel y de los restaurantes de la empresa. ¿Cuáles son las tareas que están llevando adelante estas personas? Bueno, tenemos distintas funciones dentro del hotel. Primero se les hace una inducción en la cual se los capacita con distintas tareas primarias. Estamos muy contentos con esta incorporación, no solamente la parte que está coordinando el hotel, sino sus propios compañeros que los han ayudado mucho en la parte de capacitación y poder estar a la altura de las necesidades y la exigencia que tenemos en un hotel cinco estrellas. ¿Con esta exitosa experiencia piensan incorporar más personal del plan de inclusión? Estamos con proyectos de capacitación porque se han adaptado realmente muy bien a todas las necesidades nuestras del hotel. Así que más que contentos para seguir con esta iniciativa que realmente está muy buena.